hola qué tal amigos de noticias como están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de alahuelense versus saprisa amigo de noticias la final de la liga con caca que se va a dar hoy miércoles 3 de febrero de 2021 primeramente voy a darles los horarios de méxico y centroamérica que lo pasarán a las 21 horas para ecuador chile perú colombia panamá venezuela 22 horas eeuu 23 horas argentina 24 horas en españa 2 de la mañana ya del día siguiente amigo de noticias mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de alahuelense versus saprisa ok amigo noticias anoten que lo pasarán por la señal de espíritus para toda latinoamérica en contra rica amigo noticias lo pueden buscar en sus canales nacionales o por la señal también de espíritus este partido ya saben que esta final solamente va directo partido de vuelta no hay partido de vida entonces el que gane se corona como campeón de la liga con caca 2021 lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad amigo noticias déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando al ahuelense o saprisa en los comentarios vamos a ver los comentarios también dejando sus like y también al vídeo más adelante le estaré llevando más información al respecto sobre horarios canales donde ver todos los partidos correspondientes que se vienen de las ligas siguientes soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo ya saben amigos no se lo pierdan